Hola estudiantes de grado tercero, el primer tema que vamos a trabajar en sociales se llama el centro urbano. Vamos a ver la explicación de esa temática. El centro urbano es el lugar donde viven muchas personas que han cambiado el paisaje que era natural y lo han transformado para poder satisfacer sus necesidades y han realizado diferentes construcciones. Construcciones como edificios, escuelas o centros educativos, centros deportivos como los estadios, coliseos, fábricas, parques, entidades bancarias, supermercados, centros comerciales, puentes, avenidas, calles, carreras, bibliotecas o museos. También centros de salud como los hospitales. En el centro urbano las casas se encuentran muy cerca una de la otra y también en el centro urbano encontramos muchísimos medios de transporte. Podemos ver una imagen ilustrativa. Es común encontrar medio de transporte como buses, taxis, motos, carros particulares, bicicletas. En algunas ciudades, en algunos centros urbanos hay metros, hay medios de transporte masivos como el Transmilenio o el Mío en diferentes ciudades de nuestro país. Los centros urbanos cuentan con servicios públicos como agua, energía eléctrica, gas, teléfono e internet. ¿Pero qué son los servicios públicos? Los servicios públicos son diferentes bienes o actividades que brindan una mejor calidad de vida para las personas y el Estado, las alcaldías o estas entidades son las encargadas de garantizar su cumplimiento. Los usuarios son los encargados de pagar estos servicios, por eso a sus casas llegan algunos recibos del acueducto, el alcantarillado, la electricidad, el gas. El centro urbano funciona gracias al trabajo de muchas personas, maestros, recolectores de basura, conductores, vendedores, obreros, médicos, banqueros, entre otros oficios o profesiones. Los centros urbanos tienen personas que son las encargadas de gobernarlos, como los alcaldes y las personas que trabajan con las alcaldías. Ellos deben motivar a los habitantes a cuidar el espacio público. Recordemos que el espacio público es el territorio donde cualquier persona puede estar, tiene derecho a estar allí. Y algo muy importante que debemos recordar es que la palabra público significa todos, o sea, es de todos, todos tenemos derecho a estar en esos espacios, pero también debemos cuidarlos, por eso debemos cumplir normas como no usar siempre los automóviles, esto genera muchísima contaminación. Si disminuimos el uso de los automóviles, tendremos centros urbanos menos contaminados, entonces si vamos a un lugar cercano, podemos ir a pie o en bicicleta. Hay ciudades o centros urbanos en los cuales una vez al año se promueve un día sin carro para disminuir la contaminación. Es muy importante que evitemos el ruido. Si vivimos en comunidad, es importante que vivamos sanamente y entendamos que el ruido, el constante ruido puede incomodar a nuestros vecinos. Es muy importante también respetar los andenes y los caminos peatonales para evitar accidentes de tránsito. Reciclar o reutilizar algunos materiales es una actividad que también nos permite respetar y aprovechar el espacio público para generar poca basura y aprovechar los residuos. Es muy importante recoger los desechos de las mascotas. Si ustedes tienen animalitos, perritos, es importante llevar la bolsa para recoger los desechos de estos animales y tener una sana convivencia y evitar que los parques tengan los desechos de nuestras mascotas y podamos jugar, transitar cómodamente. Cuando tengan el módulo van a observar este esquema complementario que nos muestra el título. Centro urbano nos dice que los habitantes deben respetar las normas, que hay varios medios de transporte. En estas nubes encontramos características que resumen lo explicado anteriormente. Hay construcciones para satisfacer las necesidades de los habitantes, por eso hay estadios para eventos deportivos o hay hospitales para atender nuestra salud, etcétera. Acceso a servicios públicos. En el centro urbano podemos acceder al acueducto, al alcantarillado, a la electricidad, al servicio telefónico y viven muchas personas que trabajan en diferentes oficios o profesiones. Bueno, estudiantes de grado tercero voy a explicar las actividades de profundización. Recuerden realizarlas a medida que la maestra lo indique en clase o según lo proponga en clase. No hagan el trabajo antes de que la maestra lo haya señalado. Cuando tengan el módulo van a encontrar esta actividad de profundización que dice, en las siguientes afirmaciones subraya con amarillo las ventajas y con azul las desventajas de vivir en la ciudad. Ventajas lo positivo, desventajas lo negativo. Recordemos que subrayar es hacer líneas por debajo del texto. Teniendo en cuenta esto de amarillo, vamos a subrayar las ventajas y con azul las desventajas. La otra actividad de profundización que se plantea es, por un momento imagina que viajas a un gran centro urbano. Piensen que están en una gran ciudad. Escriban cinco lugares que podrían visitar y qué actividad podrían realizar en cada uno de esos sitios. Piensen cinco lugares, esto lo van a hacer en su cuaderno, cinco lugares característicos de un centro urbano y al frente van a escribir qué pueden hacer en ese lugar. Voy a dar un ejemplo. Una sala de cine, al frente pueden escribir qué pueden observar diferentes películas. Esto lo van a hacer con cinco lugares representativos de un centro urbano. La otra actividad dice, realización de un collage donde ilustren las características de un centro urbano. Lo pueden realizar en un octavo de cartulina o en una hoja de resma, puede ser tamaño carta, tamaño oficio, con revistas periódicos o cartillas viejas, van a realizar este collage. Pueden buscar allí diferentes imágenes que representen un centro urbano, lugares o profesiones o diferentes trabajadores o diferentes medios de transporte de los centros urbanos y van a pegar las imágenes en la base que ustedes eligieron, llámese hoja o cartulina. Van a pegar varias imágenes y me envían la evidencia. Con relación a las preguntas, recordemos que vamos a trabajar preguntas orales durante las clases y que así voy a evaluar su aprendizaje. Tenemos dos preguntas que ya están planteadas en el módulo. ¿Quiénes son las personas encargadas de gobernar un centro urbano? Pueden ser gobernados por alcaldes y concejales. Y hay otra pregunta, si llegas a un centro urbano que no conoces, ¿cómo podrías saber dónde quedan los sitios que vas a visitar? La profesora contesta que pueden consultar mapas o por internet o actualmente pueden utilizar GPS o ese tipo de aplicaciones o preguntarle a las personas que vivan en ese centro urbano. Como diferencia, esto lo vamos a desarrollar en el cuaderno. Escribe un problema que se presente en el centro urbano. Piensen en una problemática que pueda afectar a las personas que viven en una gran ciudad. Puede ser relacionado a la delincuencia, a la contaminación. Cuando hicimos lo de el ratón de campo y el ratón de ciudad en clase, ustedes me comentaban muchas diferencias entre el campo y la ciudad. Dentro de esas diferencias que hablábamos del campo y la ciudad mencionaron varias problemáticas de los centros urbanos. Entonces deben hacer un cuadro similar. En estos sí, los padres les pueden colaborar con hacer el esquema. Escriben el problema. Escriben la causa. ¿Por qué se genera ese problema? ¿De dónde nace ese problema? Y pueden escribir una posible solución. Bueno, estudiantes de grado tercero, hasta aquí llega la explicación del tema y de las actividades que deben realizar. Muchas gracias.